Esta Mari Carmen Sequera va a hablar con nosotros un ratito desde TEDIC. Hay un caso, bueno, más que un caso, hay una campaña, ¿Quién defiende tus datos? 2022 es un nuevo informe de una demanda mayor, de mayor transparencia por parte de las prestadoras de internet. Uy, Dios mío, se hablaba de las prestadoras de internet. Bueno, acá está, Mari Carmen va a hablar con nosotros. ¿Cómo le va, Mari Carmen? ¿Todo bien? Hola, Jamie, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, querida Mari Carmen. ¿Cómo andás? Bien, 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 estamos acá. Encantadísimas de, bueno, conocer tu programa y compartir esta nueva publicación. A ver cuándo veniste para el programa un ratito. ¿Te quedás con nosotros en la mañana? Claro que sí, claro, claro, claro. Hay muchísimas preguntas sobre este tema. Acá me están haciendo todo cierto, cierto, cierto. Y sí. Sí, por suerte en TEDIC somos muchísimos más, o sea, somos tres más, bebé. Pero, re, o sea, avísennos, nosotros sí, no tenemos ningún problema de compartir. Justamente temas bastante complejos como temas, al menos en esto que vamos a compartir ahora, pero también podemos hablar de datos personales, privacidad, ciberseguridad, violencia digital, ¿verdad? Re, sí, avísennos, estamos ahí siempre. No, tal cual, tal cual. Bueno, ¿y de qué se trata esta gacetilla que nos llega a nosotros ahora? ¿Quién defiende tus datos? ¿Quién defiende? ¿No será el Chapulín Colorado, no? Sí. Para el sur global parece sí. Sí. Es un llamado que se llama en inglés, Who Has Your Back, que es de Electronic Frontier Foundation, una organización global que trabaja hace más de 30 años en tecnología y derechos humanos, y son los pioneros en estos temas de datos personales, privacidad. Y, bueno, hace cinco años que quieren que América del Sur también se sume a analizar a sus proveedores de internet. Paraguay ya lo está haciendo desde 2017 a través de TEDIC, la organización que estoy co-dirigiendo con mi compañero Eduardo. Y, bueno, lo que hacemos ahí es como un análisis, un trabajo también de conversación con las plataformas de internet de Paraguay, Claro, Personal, Tivo, Copaco, Vox, y analizamos no solamente la capacidad de ellos como proveedoras, porque sabemos que hay más de 100 proveedoras a nivel nacional, pero ellas son las que concentran mayor cantidad de usuarios y usuarias. Entonces, la investigación se basa a ver y conocer cómo ellos tratan nuestros datos personales y cómo cuidan también a sus clientes. De esa mirada, obviamente, lo que hacemos es calificarles a ellos con estrellas para ver si ellos realmente están teniendo ese cuidado de protección de sus clientes. A nivel global, la tendencia es publicar cierta información, ¿verdad?, para que los usuarios y usuarias no solamente conozcan cuál es el paquete de internet más barato, sino también decir su competencia tiene que ver cómo ellos cuidan los datos y cómo ellos, a diferencia quizás de otras proveedoras, no venden o cómo cuidan la privacidad de sus clientes. Entonces, ahí hacemos como una investigación de estas cuatro proveedoras, porque Copaco es Vox también, pero igual diferenciamos porque son finalmente servicios diferentes. Le hicimos a todas estas proveedoras, hicimos como un cuadro comparativo para analizar si ellos tienen políticas de privacidad. Te cuento, Jamie, que cuando hicimos la primera vez en 2017, ninguna tenía política de privacidad, no había casi nada. Hoy, 2022, dos proveedoras tienen y han mejorado bastante, entre ellas, claro, Tío de Milico. Lamentablemente, las otras tienen así, no ocupan ni la mitad, o sea, un tercio de la estrella porque no hay políticas de privacidad. ¿Qué significan las políticas de privacidad? Deben facilitar información en su página web para ver si es que yo quiero contratar ese servicio. Y ellos te dicen cómo facilitan esa información a la policía, a la fiscalía, cuánto tiempo guardan tu información dentro de sus sistemas para facilitar para fines de administración. Y por otro lado, también fines de persecución penal. También dicen, bueno, qué tipos de cómo ellos utilizan tus datos, cómo ellos pueden anonimizarlo para después vender a terceros, pero tienen que ser anonimizados. Y hay otras implicancias dentro de las que son las políticas de privacidad, que son un poco más técnicas, legales, pero la idea es ver cómo ellas se comportan. Por otro lado, también se encuentra autorización judicial. Lamentablemente, muchas de las proveedoras no cumplen esto. La única que cumple es Tigo, Claro, Copaco, Personal, ninguna. ¿Por qué? Porque facilitan información de los metadatos, no el contenido de una información, o sea, no una conversación telefónica, que ustedes me llaman y yo les traigo, el contenido no se guarda, o sea, o perdón, guardan, pero solamente entregan por autorización judicial, pero no los metadatos. En las doctrinas internacionales, la autorización judicial de metadatos, o sea, perdón, la autorización, el acceso a los metadatos, los metadatos son los datos de los datos. Por ejemplo, cuando yo tomo una foto, yo entro a las propiedades y veo a qué hora se tomó, qué dispositivo tengo, con qué filtro estoy utilizando. Entonces, los metadatos son una llamada. Yo puedo decir, Mari Carmen habló con Jamie a tal hora a través de WhatsApp. Es verdad, estos números de teléfono están implicados. Con una foto se puede hacer el seguimiento, ¿verdad? Ponele que yo se reenvió una foto en específico, pues se puede saber el origen, por ejemplo. Exacto, pero ahora las pruebas, al menos lo interesante es que WhatsApp y otras han modificado sus políticas de privacidad, ¿verdad? Si bien es una de las plataformas más odiadas también, ellos se dan cuenta de que tienen tanta demanda de seguridad que ahora estas fotos que se guardan, o sea, uno puede levantar a WhatsApp, yo te paso a vos, tienen cifrado punto a punto. Significa que no pueden acceder a esa foto. Ah, mira. Sí, ha modificado bastante WhatsApp, las cifradas de punto a punto de Facebook. Sé que Twitter ahora con Elon Musk van a modificar también esas conversaciones de los chats privados. Gente, un pedido judicial, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Con WhatsApp tenés que...? En los pedidos judiciales, por ejemplo, si vos ves de un hecho punible, si yo tengo la prueba y vos me enviaste y yo tengo que demostrar que lo hiciste vos, yo hago con peritos acá a nivel nacional donde demuestro que esa conversación existió. Pero, por ejemplo, si es pornografía infantil, que es un delito, ¿verdad? De un crimen y se envían a veces en grupos de WhatsApp, lo que WhatsApp analiza en realidad es un poco más complejo, pero es así, antes de levantar el WhatsApp, cuando estás queriendo compartir, ellos ya analizan la fotografía, si cumple o no cumple, ¿verdad? Y ahí ellos son los que reportan si es pornografía infantil o no. Sí, es un poco más complejo, hay una cuestión ahí medio delicada en tema de privacidad, pero hasta ahora hay todavía un balance en utilización de esta plataforma. ¿Pero qué pasa con las proveedoras de Internet que son de llamadas telefónicas? Por ejemplo, los cruces de llamadas famosos. Ahora, hasta ahora, sigue siendo la Fiscalía la que pide por oficio el acceso a esa información. ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo la Fiscalía, lo que hace el sistema judicial, o sea, perdón, la Fiscalía en general, es que para poder hacer una investigación y poder imputarte, tiene que hacer una etapa de investigación. Pero sin necesidad de imputarte, puede pedir esa información. Ahora, lo fiscal, el que sea, puede pedir la información de Jamie y después nunca imputarte. O sea, puede pedir todos los cruces de llamada ahora. Total, le puede pedir a la proveedora diciendo que está por fines de investigación y punto. Entonces, no hay ningún expediente y por eso es muy importante la autorización judicial. ¿Por qué? Porque ahí, cuando el juez ya forma parte del expediente, eso nos quita de que después podemos cuestionarle lo que es nuestro sistema judicial. Pero asegura de que haya más actores mirando de que hay un ente que tiene esa discreción de pedir o solicitar una información tan sensible como un cruce de llamada para poder vigilar o no. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que en la parte de metadatos como cruces de llamadas o, por ejemplo, metadatos de las aplicaciones que tiene el dispositivo, ¿verdad? Y hay un montón de complejidades de los metadatos que va a ser IP de entrada, quienes están utilizando a esta hora, quienes entraron a Facebook a esta hora. Esa información son los metadatos. Y hoy, la fiscalía, perdón, las proveedoras en Internet, muchas de ellas están entregando sin hora de judicial. La que tiene media estrella ahí es Ivo de Millicom. Y eso tiene que ver también con la influencia de un sector privado que obviamente es por sus accionistas internacionales, como el caso de Millicom de Luxemburgo, les obligan a sus filiales, a sus cursales que cumplan ciertos estándares. Entonces, hay procesos muy lentos, pero que van avanzando en cuanto a proveedoras, ¿verdad? Para poder proteger mejor los datos de sus usuarios. Eso es en papeles. Ahora, en el día a día, podemos empezar a cuestionar después su aplicación, pero eso ya es otra instancia, ¿no? Vamos entendiendo y se va terminando el programa y de verdad queremos que vengas acá un ratito. Mari Carmen, tenemos mil preguntas. Bueno, esta pregunta parece así medio colgada de algún lado, pero yo como usuario, ¿cómo sé o no si están cuidando mis datos? ¿Hay alguna manera así de saber tipo caseramente o algo por ese estilo? Está el AVIAS Data, ¿verdad? Que uno puede hacer ante el Poder Judicial y solicitar a través de la AVIAS Data diciendo, bueno, claro, tío, donde yo tenga, ¿verdad? La empresa Copaco. Digo, quiero saber qué datos tienen sobre mí y ellos están obligados a responderte. Sobre, ¿ellos facilitan a terceros? ¿Usted supone que no? Igual, las políticas de privacidad no todas las proveedoras tienen, por lo tanto, hay mucha más discrecionalidad. Significa que sí están vendiendo los datos porque no hay política de privacidad, no hay claridad, no hay transparencia y ellos nos explican a quién están vendiendo. Entonces, sí. Por otro lado, es importante que también cuando la fiscalía pide tu información, es importante que después te notifican a través de una amputación diciendo, sí, investigamos tus datos y solicitamos a Claro o a Personal o lo que fuera tu información. Lo que está pasando es que como la fiscalía muchos de esos pedidos no llevan realmente al expediente, hay una discrecionalidad y parece que están utilizando inclusive para otros fines. Entonces, también es muy cuestionable ese proceso y por eso es muy importante forzar a que haya una autorización judicial. Muchas de las proveedoras se encuentran preocupadas por eso, pero también no tienen herramientas como para obligarle al sistema. Entonces, está nuestro rol como usuarios diciendo obligarle a la proveedora por un lado y segundo decir al Estado diciendo yo necesito más garantía. Entonces, esta investigación tiene que ser como para dar luz, mejor orientación y mejorar obviamente nuestras políticas. No es que queremos perseguir a ninguna de las proveedoras, pero sí queremos que estas proveedoras cuiden mejor a sus clientes. Así, obviamente, se vuelven mucho más competitivos dentro del mercado. Por otro lado, yo también puedo elegir no solamente porque tiene más velocidad internet o es más barata, sino porque también me cuida en cuanto a mis datos. Entonces, ese es el desafío de esta investigación. Acá estoy viendo las estrellitas de tu cuadro general comparativo y sí, efectivamente, claro, que tanto nos llama para ofrecernos los servicios y todo lo demás. Es una de las que mejor está puntuada y después, como decías, Tigo también, pero las peores son las estatales. Mira vos. Sí, tienen la estatal, está una también, lamentablemente, ¿verdad? También de la privada que es personal que tiene 27%. Apenas. El Estado, Vox, tiene 5, es cuajísimo, Copaco tiene 27. Claro, tiene 55 y el primer lugar llega Tigo, ¿verdad? Entonces, la idea es que con el tiempo, mira, como te digo, estos puntajes, si yo te muestro la investigación 2017 y la del 2020, ninguna de estas proveedoras pasaban el 50%. Entonces, lo interesante también de nuestra investigación es un trabajo con ellos, decirles, miren, esto, hacia acá tenemos que ir. Entonces, muchas de ellas quieren cumplir estas estrellas porque estos informes también se traduzcan al inglés, como te contaba, es una investigación que hacemos para la organización global en Estados Unidos y ellos les presionan a las mesas de trabajo de los accionistas en el norte. Por eso, vemos también los avances de estas dos empresas privadas que tienen sus filiales en Paraguay que están interesados en mejorar pero porque también compiten a nivel global. Eso es interesante también como entender que la competencia también puede ayudar a mejorar y cuidarnos a nosotros que somos los últimos labones, obviamente, porque ellos lo quieren de venderse servicio, ¿no? Y ahora, ellos también entienden su rol en cuanto a protección de sus clientes con relación a los datos y los derechos humanos. Así que, bien, estoy contenta de compartirte esta info. Todavía faltan muchas cosas de cambiar pero contenta de decir que ya dos pasaron el 50%. Y yo quiero desglosar cada criterio y ya no tenemos tiempo. Así que, Maricar, vení por un ratito, uno de estos días. Sí, claro. Organizamos. Perfecto. Y así desglosamos todos estos criterios que son muy buenos, política de privacidad, autorización judicial, notificación de la persona usuaria, transparencia, guías de requerimiento de información personal, accesibilidad, todos estos, en estos criterios son puntuados, digamos, son puntuadas estas operadoras. Y sí, sería bueno también que trabajen efectivamente como competencia porque sabemos bien que hay una especie de monopolio, ¿verdad? También en este ámbito. esa es otra discusión, ¿verdad? Pero sí, ahora, buenísimo. Bueno, Jenny, mil gracias y nos avisan nosotros con el equipo y vamos a estar presentes. Así que ya estamos. Gracias, Maricarmen, te mando un abrazo gigante. Un abrazo, chau, chau. Hasta la próxima, Maricarmen se queda de TEDDIC hablando de nuestros datos y las operadoras como tratadas.